Música Este es el tío de Hecho con la vidaña por el lado izquierdo, la doblega contra bala el Gólder por el lado de la bala el tío de Hecho le juega tres cruces Este es el Gólder por el lado derecho por el camino en medio Tres aviones listos para encender justo hormigas se vinieron a roca veterinaria A.V.E. de Papo Guerra Fuego 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 Gracias.